¿Alguna vez has oído hablar del óxido nítrico? Seguro que sí, pues en este canal le hemos dedicado un par de vídeos hablando de sus propiedades para el rendimiento deportivo y para otro tipo de rendimientos. Para aportar óxido nítrico a nuestro organismo, normalmente se habla de suplementación exógena, o sea, comer pastillas. Sin embargo, hoy te proponemos un método extra, una receta rica y casera con la que podrás obtener un buen aporte de óxido nítrico. Y no sólo os vamos a explicar cómo prepararlo, sino que veremos las propiedades de cada ingrediente, así como las precauciones que debemos tener para entender que, como en todos los ámbitos de la vida, no debemos abusar de nada. ¡Vamos con ello! Primero, veamos los ingredientes. Necesitaremos una remolacha cocida. Puedes o bien cocerla tú, o como nosotros, puedes comprarlas ya cocidas y envasadas al vacío. Una granada, una naranja y de manera opcional una cucharada sopera de chía activada. Esto se consigue poniéndola en remojo al menos una hora. También de forma opcional, puedes añadir agua para hacer más fluida la mezcla. Vamos con la preparación. Un rato antes de empezar con la receta, hay que poner la chía en remojo para activarla. Con hacerlo una hora antes será suficiente. Partimos la naranja a la mitad y la exprimimos. La granada también podemos partirla a la mitad y exprimirla como la naranja. Aunque también, si tienes un poco de paciencia, se pueden sacar uno a uno los granos para echarlos después enteros a la mezcla. En el caso de que la exprimas, no tires lo que sobre. En su lugar, exprímelo con la batidora y cuélalo. De esta forma, se aprovecha todo lo posible y se quitan esos incómodos trocitos si es que a alguien le molestan. Vamos ahora con la remolacha. Si la has comprado cruda, deberás hervirla antes. Si como en nuestro caso la has comprado ya cocida, bastará compartirla en cachos pequeños para que se te dure con facilidad. Y ya por último, habrá que meter en la batidora todos los ingredientes. Depende de si te gusta más o menos espeso, añade agua a tu gusto. En nuestro caso, no le hemos añadido agua para que veáis cómo queda la textura final. Habiéndoos explicado ya cómo se hace este smoothie, respondamos la pregunta de cuánto y cuándo debemos tomarlo. Lo recomendable es consumir unos 500 mililitros al día para obtener los beneficios esperados. Los mejores momentos serán unos 90 o 60 minutos antes del ejercicio. En caso de no hacerlo así, también puedes hacerlo después para que actúe como recuperador. Las propiedades de los ingredientes. Empecemos con la remolacha. Esta aporta buenas cantidades de nitrato inorgánico, que una vez ingerido se metaboliza en óxido nítrico. Contiene polifenoles, más concretamente antocianinas, que son las que le dan su color característico. Los polifenoles pueden actuar respecto al óxido nítrico como estabilizadores, antioxidantes o protectores de los endotelios. También es una fuente excelente de inulina, un prebiótico que ayudará a mejorar nuestra flora intestinal. Por último, decir que tiene una alta concentración en vitaminas hidrosolubles, como el ácido fólico o la vitamina B9. Pasando de ingrediente, la granada es una de las frutas con la más alta concentración de polifenoles, en este caso, punicalaginas. Al mismo tiempo, cuenta con una excelente cantidad de vitaminas hidrosolubles, liposolubles y minerales. Vamos con la naranja. El zumo de esta fruta se lo añadimos para aportarle un extra de dulzor, así como antioxidantes, vitaminas y minerales. Al mismo tiempo, ayudan a asimilar mejor el óxido nítrico. La chía activada es un ingrediente opcional, pero ten en cuenta que aporta una buena cantidad de ácidos grasos omega 3, que ayudan al correcto funcionamiento neuronal, siendo un protector cardiovascular, intestinal y que ayuda a la asimilación de vitaminas liposolubles, entre otros. Además, contiene fibra hidrosoluble, que mejora el tránsito intestinal y posee vitaminas y minerales. Y ya para terminar, vamos a ver las precauciones y algunas cuestiones a tener en cuenta. El consumo de remolacha puede ocasionar orinas y heces de colores rojizos. Estas desaparecerán unos dos o tres días tras suprimir la ingesta de la misma. En caso de persistencia de esta coloración en dichas secreciones, consulta a tu médico para descartar hemorragias digestivas y o renales. La remolacha contiene altas cantidades de oxalatos, que se pueden reducir tras la cocción y el desecho del agua. La presencia de estos oxalatos puede provocar formación de cálculos renales e irritación gástrica. También interfieren con la absorción de calcio y hierro, por lo que no se recomienda combinar productos lácteos ni cárnicos o complementos de hierro en la misma ingesta. Hay que decir que un exceso de fructosa ingerida de forma líquida puede provocar irritaciones gastrointestinales, así como desestabilizaciones de la glucemia. La asociación de fibra vegetal disminuye este efecto. Como habéis visto, asociar estos excelentes nutrientes para que actúen en sinergia y sacarles el máximo partido es muy fácil y rápido gracias a esta receta. ¡Que aproveche! ¡Gracias!